Corrección Puedo imaginar, parece una nena, pero es tu mamá Qué linda nena, 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 es tu mamá Un día fui a tu casa, para verte a vos Y me atendió ella, solo en camisón Me sirvió una whisky, y me lo tomé Mientras te esperaba, la pasé muy bien Qué linda nena, es tu mamá Qué linda nena, es tu mamá Qué linda nena, es tu mamá Qué linda nena, es tu mamá